¿Cuáles son las opciones de alivios para esa persona que está enfrentando deportación? Claro, hay muchos y digamos que eso sí va a depender como de la historia personal de cada inmigrante, pero los más comunes van a ser como tres. Uno es el asilo, obviamente si uno tiene miedo de regresar a su país. Número dos es un ajuste de estatus, porque por ejemplo estoy casado con un ciudadano americano, tengo una petición pendiente, entonces con base en eso puedo hacer un ajuste de estatus. Y número tres es la cancelación de remoción. ¿Cuáles son los casos que puedes traer a conversación como testimonio? Bueno, por ejemplo un caso de asilo que hemos ganado recientemente de una señora venezolana, en donde se presentó la aplicación, ¿verdad? Y entonces nosotros fuimos a la audiencia final, se testificó y se le pudo probar a la juez que realmente ella pertenece a un grupo social particular, porque ella fue perseguida porque delató la corrupción que existía en Venezuela. Ahora, ¿cuáles son los tipos de audiencias que hay en estos casos? Bueno, generalmente hay dos tipos de audiencia, una audiencia que se llama preliminar o máster, que en realidad es como el juez le va a presentar los cargos que tiene contra la ley de inmigración y a ese día va a fijar la fecha de la audiencia. La audiencia final, que es la audiencia donde testifica y expone su caso y en la mayoría de los casos, ese mismo día el juez emite una decisión, bien sea positiva o negativa.